Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Yo soy el Meduso y estamos en StarCraft II, modo cooperativo. La verdad no he jugado mucho el modo cooperativo, solo lo he jugado un poco, lo probé cuando salió Legacy of the Void. Y últimamente lo he estado volviendo a jugar un poco, para entretenerme, y la verdad es que lo he encontrado bastante divertido. He estado jugando bastante con Artanis y un poco con Raynor también, los dos los tengo nivel 6. Y pues, me gusta la verdad, me gusta sobre todo lo que es la mutación semanal, que son variaciones que ponen en los mapas. Porque personalmente encuentro los mapas un poco sencillos, generalmente juego en dificultad normal, pero aún en dificultad difícil los encuentro sencillos de ganar. Sin embargo, con las mutaciones semanales se vuelven todo un reto. Y pues, bueno, este, vamos a mostrarle la mutación de esta semana, que se trata de Guerrilla Urbana. Donde los enemigos son invisibles, hay minas, y hay carga de fotones por todos lados. Entonces, vamos a intentar hacer esto, probablemente parlamos, son partidos bastante difíciles. Cabe decir que no he comprado a Abatur, pero bueno, prefiero jugar con los platos. Decir que StarCraft se ha mantenido bastante sana, en mi opinión, todavía tiene 21.000 jugadores. Un número bastante respetable. Ok, destruir las esquirlas de vacío. Ah, estoy jugando con un jugador nivel 31. Bueno. A ver cómo va. Los dos siendo protos, debería ser sencillo, porque nuestros canones de fotones nos permiten descubrir enemigos. Así que no deberíamos tener tanto problema protegiendo la base. La cuestión es intentar conseguir observadores antes de avanzar, para poder descubrir a los enemigos invisibles. Y conseguir algo que haga daño a distancia, porque si no, los cañones de fotones nos van a hacer pedazos. Aquí en Cabo Faraday, de la Fuerza de Defensa de Korhal, las tropas de Amor se han apoderado de la ciudad. Están invocando esquirlas del vacío por todos lados. Una vez activadas, esas esquirlas arrasarán con augusto grado. Tenemos que destruirlas todas antes de que eso suceda. No me decepcionen. Ahí vamos. Ahora nuestras estructuras podrán operar con más eficiencia. Debes construir pilones adicionales. Desarricionales. ¡Ay, Dios! No me salió muy a tiempo esta. Vamos a poner otro pilón antes de continuar. Y vamos a poner... Un portal. Mover nuestros primeros trabajadores. Ya preparar el segundo asimilador. Voy a intentar sacar la fuerza en lo más pronto posible. Vamos a poner este en contra del 9. Después se me va a olvidar presionarle ahí cuando tenga que construir algo. Pero bueno, así fue. Mi compañero va a ser Canyon Drush. Ok. Canyon de Hallway. Parece que vamos a lanzar cañones por todos lados. Para la victoria. Desde luego. Puede ser de otra manera. No tienes suficientes minerales. No tienes suficientes minerales. Ok. Mi idea es intentar llegar a los altos templales tan rápido como sea posible para hacer arqueontes. Ok. Vamos a ver. Tus aliados están batallando. Nos enfrentamos a una colonia serga enemiga. Jaja. Ah, mira. La mina viuda por lo visto no atacó. Bien. Canyon Rush. Parece que está funcionando de manera perfecta. Ok. Esto. Listo. 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 Cuando esa cosa salga estaré cubierto. ¿Sí? Sí, de verdad. Hay una esquirla del vacío cerca de su punto de aterrizaje. Así que ese es su primer objetivo. Les deseo mucha sol. El tumor está. Parece que el enemigo está avanzando. Prepárense para enfrentarlos en combate. Ok. Necesito. Bótica. Y necesito. Soto de templares. Para construir para acá. Estamos unidos. Y vamos a empezar a mejorar nuestras armas. La base de tus aliados está asediada. Ok. Él va a conseguir su expansión. Yo también estoy trabajando en mi expansión. Realmente no estoy preocupándome demasiado ahorita por... Unión para poder ver a los enemigos invisibles. Así se hace. Buen trabajo. Simplemente hay que hacer lo mismo con las demás. Estamos detectando nuevas esquirlas del vacío. Es nuestro deber acabar con ellas. Ok. Lo que tengo que hacer son los archivos templarios. Empezar nuestra construcción de pylons. Necesitamos pylons adicionales. Desde luego. No puede ser de otra manera. Ok. 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 Y empezamos a spamear nuestros portales. No tienes suficientes minerales. Mejora finalizada. He detectado un ataque enemigo Están avanzando a paso firme Oh damn Yo quería que construyera Tempest pero no puedo hacerlo Porque soy apenas nivel El impulso activado Ahora nuestras estructuras podrán crear unidades Investigar mucho más rápido Investigación finalizada Anhelamos la gloria de la batalla La base de tus aliados está asediada Si Como iban diciendo Quería que construyera Tempest Pero no puedo Lamentablemente Porque no tengo suficiente No tengo suficiente nivel Los Tempest Se desbloquean Al nivel Al nivel 10 Digo al nivel 8 de tu personaje Entonces no puedo Desbloquearlo todavía Y me dice él que en la pantalla de carga Decía nivel 0 Lo cual me llama bastante la atención Ahora va a ser puros cañones Bien Tento 10 segundos Sincrona Ok Es hora de empezar la operación Irkon Esas basuras de piratas planean saquear la ciudad en un momento como este Sé que es un pedido personal Pero si no les molesta Mátelos Ok Creo que primero me desviaré para matar la La base de tus aliados está asediada Tus aliados están batallando Mejora finalizada Ok Ok Así somos en el dominio Incluso en situaciones de crisis Somos inflexibles a la hora de aplicar la ley La cuenta regresiva indica que las esquirlas del vacío se activarán pronto Ah, mira los iconitos Bien, Cronobus No tengo suficiente para sacar Mejora No aguanto Lee No Luego ¿Ves? Perfecto. ¡Activaré los escudos de emergencia! ¡Diez minutos! Han neutralizado otra esquila del vacío. ¡Bien hecho! Una maniobra maestra. ¡Nos queda poco tiempo, comandantes! ¡Acaben con esas esquilas! ¡No! ¡Oh, dude! ¡Ja! ¡Ja! ¡Deja de me caer, bro! ¡Perdón, perdón, perdón, perdón! ¡Sorry! ¡Sorry! ¡Confirmado! ¡El objetivo ha caído! ¡Hay múltiples esquilas del vacío activas en cadena! ¡No tengo suficiente gas en ningún momento! ¡No se guarden nada! ¡La base de tus aliados está asediada! Así es! ¡Tengo suficiente para construir! ¡No hay múltiples! Tengo suficiente para construir. Vamos a construir... Arcox. Supergrestos. Y necesitamos más Arcox. Mi vida por Ior. Destin te vi? Ok. Tus aliados están batallando. Ok. Esto por acá. Y voy a darle control 8 para tenerlos listos. ¿Cuál es la dirección? Aniquilar. Mokhtaritan. Mi vida por Ior. Mi vida por Ior. Destruir. Esos sucios piratas buscan sacar ventaja de nuevo. Pientos. Malditos piratas. 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 El tiempo pasa. Debemos deshacernos de esas esquirlas. Activandoaktos de Emergencia. Un gesto digno de elevieza. bien puedo simplemente spamear esto este modo se pone muy loco decir que si hay una interesante diferencia respecto al modo principal a la dificultad normal en el modo principal pero igual es manejable no por mi sino por mi compañero él lo está haciendo muy bien es la recta final comandantes solo falta un grupo más de esquirlas vamos a ver voy a activar el crono impulso la producción de nuestras estructuras aumentará notablemente y hay que preparar para mejorar los estudios yup estoy listo si capitán estamos listos y ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, no te queda nuevo. Mientras yo esté aquí. Lentro. Lentro, bajo. Mejora finalizada. Entonces. Me gusta mucho este modo. Es muy divertido. Más relajado que... Intentar jugar competitivo. Ah, voy a intentar... Tenemos que destrozar esas esquirlas antes de que se activen. ¡Muévanse! El enemigo está en movimiento. Deberíamos interceptarlos. Vamos. Ok. Sí, vamos. Ok. Ok. Ya no tengo esos 100 minerales, rayos. Debo reagrupar a mi esfuerzo obvio de la batata. Mejora finalizada. Rayos. Esa última parte está difícil. Caza de Templari. Caza de Templari. Caza de Templari. Anhelamos la gloria de la batalla. Voy a activar el crono impulso. La producción de nuestras estructuras aumentará notablemente. Necesitamos. Energía. Abrumadora. Obligar. Vivir a un porayo. No tienes necesidad. Madre profunda. Que no los miembros están en cuenta. ¿Y que no lo has tomado con el enemigo? La base de tus aliados están acá. Anhelamos. Ok. Ok. Otra esquirlas del vacío echa polvo. Buen trabajo comandante. Le hemos asestado un gran golpe a nuestro enemigo. Jijín. No tienes un gran golpe. Todavía se puede todo. Todavía se puede. No te rindas. Ok, esa parte Estuvo difícil, pero Creo que no Es que también me quedé sin minerales en ese momento Ah, rayos Ah, bueno, cosas que pasan Ah, maldición Íbamos bien Pero creo que nunca logré amasar suficientes fuerzas Eso que intenté hacer al principio Tal vez necesitaba fuerzas con mayor resistencia Porque la La cantidad de O sea, los silots caían demasiado rápido Probablemente hubiera metido en mortals Y combinándolos con archons El problema es que nunca llegué a tener suficiente gas Para Para producirlos en masa Y luego cuando Y luego me quedé sin minerales Y ahí fue el problema Creí que tenía suficientes fuerzas para subir Pero creo que no No logramos establecer Una buena Una buena cabeza de playa Pero bueno, cosas que pasan Bien Igualmente conseguí logros Y subí a nivel 7 No está tan mal Y puede usar tormenta acciónica Como alto arconte Así que no hay tanto problema Pero bueno, chicos Esa es la La mutación de la semana Guerrilla humana Voy a intentar seguir subiendo de nivel Para obtener más Más ventajas Con mis unidades Y voy a intentar subir de nivel Algunas otras razas Para poder utilizarla Y bueno Espero les haya gustado el video Si les gustó Está el botón de like Si no les gustó El botón de dislike Y pueden también Suscribirse a nuestro YouTube Y a nuestra página de Twitter En Meduso Juegos Yo he sido el Meduso Muchas gracias por ver Y hasta la próxima Chau Chau